Para garantizar el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario y tras continuadas denuncias sobre supuestas violaciones de los derechos humanos por parte de miembros de las Fuerzas Armadas, el Ejército creó estas pistas de entrenamiento con 8 estaciones en donde se teatralizan situaciones de combate. La instrucción se hace así para facilitar el aprendizaje, ya que según el Ministerio de la Defensa, a mayo de 2013, el 20% de los soldados del ejército no tenía escolaridad y el 60% no había cursado más de quinto de primaria. Los derechos humanos son la norma de norma, es el derecho de máximos de protección, el derecho internacional humanitario es el derecho de mínimos, el mínimo de protección. ¿Por qué? Sabe que estamos en una situación anómala como es una guerra. Y lo que me pide a mí como comandante es que minimice los efectos de esa guerra en la población. ¡No, no, 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 el desgraciado! ¡Que al fin y al cabo es un terrorista! ¡No, no, no! Recuerde que este hombre se encuentra bajo nuestra protección y debemos darle trato humanitario. Si yo como militar actúo de manera dolosa, de manera malintencionada, las sanciones son muchísimo más altas que en el marco de los derechos humanos y yo me vería inmerso en la posibilidad de cometer crímenes de guerra. Y lo que enseñamos en estas pistas es precisamente esos mínimos. Garantizar que ese uso de la fuerza, que es tan dañino, pero que es tan necesario a veces en una sociedad, se aplique generando el menor efecto posible en la población. Naciones Unidas en su reciente informe de marzo de 2014, destaca que las Fuerzas Armadas han avanzado en el respeto a los derechos humanos, pero rechaza que la justicia mantenga un buen número de las investigaciones por supuestas violaciones a derechos humanos en etapa preliminar y que, por ejemplo, 34 casos que estaban en manos de la justicia civil pasaran a la penal militar, una discusión aún sin acuerdos. Por eso es que es fundamental que los jueces conozcan para que el día de mañana no terminen generando sanciones que en el marco del derecho internacional humanitario no deberían ir. Lo cierto es que las cifras de la Procuraduría, un organismo disciplinario, muestran que de 34 procesos activos por supuestas violaciones a derechos humanos contra militares y policías, en 2010 se pasó a 6 en 2013, un periodo en que 100.000 miembros de las Fuerzas recibieron instrucción teórica y práctica en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Claudia Palacio, CNN, Fuerte Militar de Tolemaida, Colombia.